Clara Brugada, quien es alcaldesa en Iztapalapa, ya está haciendo algo. Ya tiene un programa de entrega de vales para personas con escasos, muy escasos recursos de Iztapalapa. Alcaldesa Clara Brugada, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, que soy Martín, aquí para servirle. A ver, platíquenos cómo está usted organizando este plan. ¿Quién le apoya? ¿Es con dinero de la alcaldía? ¿Ha pedido usted a la federación? A ver, platíquenos cómo está esto. Sí. Bueno, pues ante este momento, como mencionabas, que está viviendo nuestra población por el problema de salud y de economía, decidimos echar a andar un programa que se llama MERCOMUNA. Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto. MERCOMUNA. Consiste en dar un apoyo a los que más lo necesitan. En este caso son los que están en el padrón de LICONSA, que es también un programa social histórico totalmente validado que acuden por su leche y la gente que más lo necesita. En Iztapalapa son 116.000 familias que están beneficiarias de LICONSA, a quienes vamos a apoyar. Este programa también se está echando a andar ya en varias alcaldías, que es muy importante. Consiste en dar un apoyo con vales. Este apoyo económico en promesio de todas las alcaldías es de 350 pesos. Nosotros en Iztapalapa estamos dando 400 pesos, que se dividen en 300 pesos en vales, que van a ser canjeables en el pequeño comercio, en los mercados, en las tiendas de la esquina, en las panaderías, en las farmacias, en fin. Y 100 pesos de una canasta verde a un producto de frutas, verduras y granos traídos del campo, o sea, sin intermediarios, que tienen un valor de más de 300 pesos, pero que a la alcaldía le cuesta 100 pesos. Entonces, ¿a quién se va a beneficiar? A los que más lo necesitan, pero además se reactiva la economía local. Porque en lugar de que este recurso, que nosotros como alcaldía vamos a invertir 140 millones de pesos en este programa, en lugar de que se vaya a los grandes centros comerciales, cadenas internacionales, se va ahorita a la comunidad, a los locales, al comercio local, a reactivar la vida económica en las colonias de Iztapalapa. O sea, quiere entender que a la tiendita de la esquina, a la recaudería que está a la vuelta, en el mercado sobre ruedas, es decir, esa es la idea entonces de reactivar localmente la economía. Entonces, es un programa dos por uno, es decir, damos un apoyo económico y con estos vales la gente tiene que comprar en estos lugares. Estos lugares están abiertos. Cualquier local comunitario, cualquier tienda, siempre y cuando venda cadastra básica, se puede adherir libremente a la alcaldía. Y de esa manera se le colocan unas lonas donde dice aquí pueden cambiar tus vales en la comuna. ¿Cómo son los vales? Los vales, fíjate que son muy buenos, ¿por qué? Porque les dimos como el símbolo de moneda local. Ya sabemos que no podemos tener monedas sacrodillas, ¿no? Pero es un vale que le llamamos los Cuitláhuac, o sea, es como el techo de Iztapalapa. En Álvaro Obregón se les llama Obregones, en la Millón Hidalgo, los Hidalgos, en Iztapalapa, Cuitláhuac. ¿Qué es lo que va a circular? Si la gente compra carne con esos vales, el carnicero podrá comprar tortillas con los vales o podrá comprar abarrotes con los vales. Y eso va a ir circulando en la economía comunitaria. Muy bien. Le activamos el comercio varias veces y apoyamos a los que más lo necesitan. Pues se ve que está muy bien pensado este plan. Nada más díganos a dónde, por ejemplo, la tiendita de la esquina, el comerciante, quien vende pollo, algo de huevo, quien vende verduras. ¿Dónde se tiene que registrar para poder recibir estos vales? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí. Tienen que ir a la alcaldía, a su dirección territorial. Tenemos 13 direcciones territoriales que quedan muy cercanas en todo Iztapalapa. Y ahorita hay una campaña de la alcaldía que van negocio por negocio a invitarlos. Como cualquier otro billete en el que hay que verificar su autenticidad para evitar clonaciones, que a algunos se les puede ocurrir, a cada negocio le estamos entregando una lámpara de luz ultravioleta que cuando lo pase por los vales aparecerá un símbolo allí. Muy bien, entiendo, para evitar falsificaciones. Así, entonces estamos yendo a sus comercios, entregándoles la lámpara y una lona para que la gente pueda. Nosotros arrancamos mañana. La buscaré, alcaldesa, en una semana, semana y media, para ver cómo ha ido funcionando el plan. Y yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la llamada telefónica a esta hora de la tarde, alcaldesa. Gracias, para servir. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa. Buena idea para poder que las personas sin dinero tengan algo que comprar y de manera paralela apoyar al comercio. Sin duda interesante. Ya les estaremos platicando sobre esto.